bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les presento un vídeo en el cual pues vamos a ver cómo pues los medios de comunicación en el salvador están tratando de engañar a los salvadoreños vamos a ver pues un vídeo que está siendo viral en las redes sociales y es acerca de cómo el programa viva la mañana está tratando de engañar a los salvadoreños haciéndoles creer que hicieron le hicieron una entrevista a Shakira pero realmente esa entrevista no se lo hicieron ellos sino se lo hizo el programa primer impacto vamos a ver el vídeo para que ustedes puedan entrar en contexto con la noticia o dispuesta también a nuevas colaboraciones pues con honestidad siendo fiel a mí misma a mis deseos a mi libertad personal y artística como dice la canción hace rato tengo sed sigo teniendo mucha sed mucha hambre también de saber de conocer mucha curiosidad y eso es lo que quizá me mantiene explorando explorando nuevos ritmos durante las fusiones nuevos sonidos y si escribiendo queriendo juntarme también con otra gente hacerlo colaboraciones que también es siempre es como una inyección de energía a la carrera de uno mismo y a las ganas de seguir haciendo cosas también shakira si algo se puede destacar es que tienes un público hermoso un público que te apoya que te ha apoyado en todo momento y que hoy es un público inmenso del que tendrás diferentes experiencias como ha sido tu experiencia más menor memorable al poder interactuar con ellos precisamente con tus fans con quienes apoyan tus canciones con quienes también te acompañan a través de las redes sociales y los tienes tan cerca cuéntanos alguna de ellas uno de los momentos que no olvido jamás es regresar a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales encontrarme con mi público saber que estaban ahí esperándome fue tan emotivo una pausa porque para mí esto es un total engaño pues este programa nos ha visto la cara de tontos no sé por qué pero realmente pues es algo que en vez de beneficiarles pues le va a desprestigiar queriendo engañar a la población haciéndoles creer que esta es una entrevista hecha por ellos esa entrevista se la hizo el programa primer impacto a ella a esta cantante reconocida colombiana chaquira pero ahí podemos ver nosotros como pues los medios de comunicación actuales están perdiendo su audiencia están perdiendo su audiencia porque no están haciendo las cosas bien la gente prefiere hoy en día informarse por medio de las redes sociales informarse por ejemplo por medio del canal salvadoreños unidos 8k donde viene información de calidad información de último momento información con veracidad y estos programas están viendo que su audiencia está está declinando está bajando están perdiendo rating y así pues sus ganancias su negocio se le está cayendo y entonces recurren a estas trampas a estas falsedades a estas falsas y pues quieren de esta manera pues lograr esa popularidad pero realmente pues están quedando mal no sé tú qué piensas continuamos ahí con la con la farsa siempre han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida han estado ahí acompañándome apoyándome defendiéndome protegiéndome creo que tengo los mejores fans del mundo estoy convencida de eso no tengo ninguna duda pues aplaudimos eso y si nos sumamos a esos fans que admiran tu trabajo que sin lugar a dudas reconocen la profesional de kilates que eres y gracias gracias por ofrecernos esta entrevista por permitirnos conocer un poco más detalles de esta gran producción porque como lo decía una producción muy ambiciosa al lado de Manuel Turizo y que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar canción y video Shakira muchísimas gracias nosotros continuamos con más de viva la mañana y nos vamos con Andrea es triste pues como Luciana Sandoval se prestó para este engaño para esta farsa en ese programa pero déjalo este yo lo dejo pues a criterio de todas las personas crees que realmente es un video falso ya lo vamos a ver vamos a ver un poquito más evidencia vamos a ver aquí en la información miren como pues en las redes sociales pues esto ha sido una noticia aquí han publicado veamos lo que dice aquí este twitter esta mañana este es un twitter de ellos de viva la mañana dice esta mañana tuvimos una interesante entrevista con nuestra talentosa amiga Shakira dice te compartimos la entrevista que tuvimos con ella y pues como la gente pues está bien informada aquí dice mira lo que dice el primer impacto entrevista exclusiva con Shakira habla de sus canciones fundación y ahí las redes sociales pues los comentarios han explotado la gente se sale ahí mostrando risa están ahí todas las personas este criticándolos hay muchas críticas ve todos este sabiendo que es una farsa pues un engaño han querido tramar veamos un poquito más aquí aquí está esta noticia pues como siempre yo la subí en el portal de mi comunidad salvadoreños unidos 8k suscríbete a mi canal para más contenido de calidad miren como dice se viraliza el momento donde donde viva la mañana asimilan que están entrevistando a Shakira pero solo fue una entrevista grabada por otro medio fuera del país ahí bien se mira el montaje ahí está la imagen este como pues pretenden ellos engañar a la gente la entrevista la entrevista la hizo el programa primer impacto en exclusiva vea entonces aquí luego se pronuncia pues Shakira con un tweet confesó dice que aún continúa emocionada de la entrevista aún continúa emocionada y que realiza que realizó ayer con Lucina Sandoval de César fue una experiencia increíble que desde el salvador pudieron verme con más de 6 millones salvadoreños espero que algún día podamos visitar y conocer fíjense cómo le están haciendo pues una burla acerca de esto porque este es un tweet pues que se publicó y están haciendo una burla de lo que ha sucedido no es que ella lo haya dicho sino que simplemente están haciendo sarcasmo a la noticia vea todos se están riendo los comentarios de burlas entonces es claro pues que la población pues los salvadoreños no somos tontos ahí está no lo sé Rick parece falso y pues este le hicieron un sarcasmo le hicieron el tweet diciendo que ella estuvo ahí pero realmente todos sabemos que no fue así así que amigos que piensas tú de la noticia te parece pues que es un montaje cuál es tu opinión este deja tú los comentarios en el vídeo y síguete informando con más contenido de calidad éxitos a todos y síguete